Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí al maestro Marco Alfredo Mendoza Segura, a nombre de nuestro secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección treinta y siete, maestro en desarrollo organizacional, José Martín Cano Martín, les damos la más cordial bienvenida a este evento de capacitación y desarrollo humano. Muchas gracias por estar aquí a nuestro conferencista del día de hoy con un tema muy importante y muy, pues, muy necesario para cualquier organización porque parte de nuestra vida o forma de llevarnos bien y poder tener un tablar una buena comunicación, pues es teniendo una comunicación eficaz dentro de nuestro trabajo. Con las personas que nos rodean, voy a hacer la presentación del maestro Marco Alfredo Mendoza Segura, él en su formación académica tiene diplomados y certificaciones y en su formación académica superior tiene maestría en educación, licenciado en pedagogía titulado, ingeniería industrial en el tecnológico de León. Y diplomados y certificaciones son diplomado en desarrollo integral de la persona, certificación en fundamentos de psicología positiva, certificado Microsoft Office, Specialist Office, certificado en enseñanza virtual en Google Classroom, diplomado en competencias docentes a nivel medio superior, profordems, certificación en competencias docentes, ecodems y diplomado tutorías en educación media superior. Tiene veinticinco años de experiencia en educación superior y media y pues actualmente es director de la prepa Hillville Instituto Hispano Inglés en León, Guanajuato y catedrático de la Universidad Tecnológica de León. Así como tiene algunos reconocimientos y premios como primer lugar al premio a la excelencia magisterial en dos mil dieciséis, dos mil dieciocho, perdón, presidencia municipal de León, quien fue quien la otorgó, y tercer lugar del premio educativo dos mil dieciséis del congreso internacional de educación por parte del gobierno del estado de Guanajuato en dos mil dieciséis. Muchas gracias doctor Marco Alfredo Mendoza Segura por la disposición y estar aquí con nosotros para darnos este tema muy importante y en este momento le cedo lugar para que usted inicie con esta conferencia del día de hoy. Adelante maestro. Gracias, muchas gracias David, muy buenas tardes, este, gracias por el espacio, es un honor estar con ustedes compartir. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la comunicación organizacional eficaz, la diferencia en lo que siempre hemos tratado con lo que es la comunicación, esto se refiere cuando hablamos de intercambio de información dentro de la empresa y cómo proyectamos la empresa también al exterior, cuál es la diferencia entre la comunicación que todos conocemos y lo que hemos hablado toda la vida y la comunicación eficaz, es cuando nos aseguramos que los mensajes llegan en forma directa, en la forma correcta a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, a nuestros pares dentro de la empresa, ¿sí? Esa comunicación se puede medir, hay ciertos indicadores para poderla medir, hay que estar haciendo evaluaciones continuas dentro de la empresa, dentro de la organización, para saber si la comunicación está fluyendo de acuerdo a lo que nosotros esperamos y además si los mensajes están llegando tal y como nosotros los planteamos, ¿no? ¿Qué es una comunicación eficaz? Bueno, pues es transferir pensamientos y sentimientos pero que sean precisos, todo lo que sea preciso, ¿sí? Hay que influir a los demás a través de las palabras pero que sean con impacto, no necesitan ser mensajes muy largos, no necesitan ser mensajes muy rebuscados ni con palabras demasiado complejas, hay que ser muy directos, ¿sí? Hay que ser muy hábiles en hablar y en escribir y escuchar y razonar con coherencia, es simplemente tener una capacidad de síntesis para transmitir mensajes de una forma clara. ¿Cuál es la característica de una comunicación? Básicamente es un cinco. Primero, debe de ser muy claro el mensaje que estamos mandando, debe de ser muy claro y que lo puedan entender a cualquier nivel, ¿sí? Debe de ser preciso, el mensaje debe de ser claro, no debe de ser complejo, pero debe de ser muy completo acerca de lo que yo quiero transmitir. Objetivo, debe de ser veraz, debe de ser autentificado y debe de ser imparcial, por favor. Oportuno, esa parte es muy importante, mandarlo con anticipación, con el tiempo que yo crea que voy a recibir una respuesta, ¿para qué? Para que esto lo pueda yo conseguir, que mi respuesta sea adecuada en tiempo y forma. Y por último, el mensaje debe ser muy atractivo para la gente, debe ser atractivo y... ...por... ...cosas, la primera, por la transparencia, ¿sí? Esto me va a dar la ventaja de tener una comunicación clara y abierta desde la empresa, esto es fomentar un poco los trabajadores y los pagos, ¿sí? ... 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